Señor Toscano, ¿cómo la está pasando? Yo y yo no estamos aquí para divertirnos, así que en este momento tú y yo vamos a hablar de nosotros. ¿Qué tal? No. Es que ya hay que servir así, no podemos esperar más. Que no, eso no. Prefiero salir y pedir disculpas. A ver, todavía le falta. No, no, no. Tú no vas a pasar esa vergüenza, negrucha. Prefiero ser yo el que les diga. No es la primera vez que salimos de un apuro como este y siempre la libramos. Acuérdate por todo lo que pasamos juntos para poner este lugar en medio de la nada. Ya, ya, ya. A ver, ya, ya, la manita. Tienes razón, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí ponemos el pozolito o qué? ¿En serio trajero besó? Y tenemos tres ollas más en la camioneta, ¿eh? Claro, primero nada más venimos a saludar, pero luego fuimos por esto. Ya saben que a mí no me gusta llegar con las manos vacías, ¿verdad, Gabriel? Y lo hice con la receta de esta mensa, a ver si te llevo el espolón comallita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Luego, con las ollas que están calientes, ¿eh? ¡Ay! ¡Está fregada! Bueno, ya, vamos. A servir todo, piquen cebolla, rábano. ¿Están calientes? Pero ve con Erasmo a la bodega y saquen todas las tostadas que hay. ¡Vamos, vamos! ¡A correr! ¡Vamos por lo demás, ¿no? En la travesura, la penitencia. ¿A qué se refiere con que tenemos que hablar de nosotros? Pues que entre tu necedad y mis ganas de arreglar las cosas, pues, logramos este resultado, ¿no? Ah. Ojalá estés conforme con los acuerdos. Pues, del todo, del todo, no. No, pero es un buen comienzo, sí. Oye, a ti con nada se te da gusto. Es que yo no me rindo nunca. Ah. Pero sí, le reconozco el esfuerzo. Muchas gracias. Ah, bueno, pues, ahora te quiero pedir algo, digamos, a título personal. Espero que ya hayas entendido que lo tuyo conmigo, pues, se acabó. Pues, como usted acaba de decir, eso es personal. Y yo soy la única que decide. Pues, no sé si se trata de mi hijo. Mira, Fernanda, yo, al igual que tú, pues, me gusta hablar de frente. Ajá. Pero es tan cierto que mi esposa y yo, pues, consideramos que la mujer ideal para mi hijo, pues, es Isabela. Así que olvídate de él. Señor Toscano, una cosa es que ordene a todos sus empleados, pero mandar en los corazones de otros... Ah, mira, su esposa. Señora Leticia. Con permiso. ¿De qué hablaban? Ay, mi Leti, pues, ¿de qué va a ser? Pues, ¿de trabajo? Sí, cómo no. Ya vas a empezar otra vez con tus módricos celos. Ándale, tómate el café. Me debiste dejar hablar. Estoy harto de estar callado. Y me revente el hígado cuando veo la Isa con el Rafael. Todos juntitos. Rigo, toma. Dime, ¿en serio tú crees que ella iría corriendo a tus brazos si dices lo de ustedes? Te habría odiado para siempre. Rigo, esta no es la manera de arreglar las cosas, créeme. ¿Por qué? ¿Por qué no enfrentas a Isa de una vez y le exiges que escoja? Y si insiste con lo de Rafael, aléjate ya para siempre. Es que no puede, hombre. Bueno, si no lo haces por ti, al menos piensa en tu papá, en su trabajo, no sé. Me vale todo. No da igual. Eso también afectaría a Rafael. Te vas a llevar entre las patas a mucha gente que quieres, incluso a mí. ¿Sabes lo que Rafael, sus papás y don Germán van a pensar si descubren que yo fingí andar contigo para cubrir a Isabela? Te hacen un escándalo y ¿qué? Te vas y nunca regresas. Eso quieres, que me vaya. ¿No te importaría ni tantito volver a verme? Buenísimo el pozole, Juanita. Ajá. Pues es que las recetas de mi comallita son mágicas. Les pido un aplauso para la mejor cocinera de todo el país. ¡Bravo! 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 ¿Sabes por qué? Porque nunca había sentido a Octavio tan lejano. Estoy segura de que anda con otra. Debe ser joven, guapa, pero arribista como la tal Fernanda. Bueno, y me la menciones. ¿Sabes que los novillos se los regaló a ella y no a Juana? ¿Qué? ¿Cómo no lo había pensado, Neto? Lo más probable es que esa golpa esté jugando con el padre y con el hijo, a ver con quién se queda. Claro. Si yo no te importo, está bien. Pero no voy a dejar que todo el esfuerzo que has hecho para sacar la prepa lo tires a la basura, Rigoberto. Paseo, mañana es tu examen. Espérate. Perdóname, Angela. La verdad que eres muy importante para mí, mucho. Pero la mera verdad, yo sé que nomás estás aquí por esa. Eso fue al principio. Pero yo realmente te quiero. Te aprecio, Rigoberto. Y nada de lo que he hecho ha sido por obligación, sino por gusto. De veras, perdóname. La verdad que yo no quiero que pase mal por lo mío con ese. Mira, yo te prometo que no le voy a decir nada a Rafael, ni a nadie. Gracias. Déjame pensar qué vamos a decir y te aviso. Ya me voy, Rigo, y ojalá puedas verte algún día, a ti mismo, como yo te veo. ¿Quieres que me hinque? Rubén es capaz de agarrar a balazos este lugar. Complácelo. Es solo una noche. Sí, sí, una noche que va a terminar de arruinarme la vida, Flor. Clara, no hay opción. Tienes que hacerlo. Pues acuéstate tú con él. Fue un error haberte venido a pedir ayuda. No puede estar, sabes que ya me largo de aquí. No te preocupes, Flor. Yo me encargo. Dame unos minutos. Me imagino que ya te quedó claro que Rafael y yo regresamos. ¿Y a mí para qué me dices? Para que no te metas más con él. Ya estamos trabajando juntos y no tardamos en casarnos, así que desaparece de su vida. Ay. ¿Sigues aquí? Perdóname, Isabela. Aquí sigo. Es que es la conversación más aburrida que he tenido. Ni se te ocurra arruinar de nuevo mi boda, Fernanda. Yo no sabía que ustedes se iban a casar. El que tomó la decisión de no hacerlo fue Rafael. Y vete acostumbrando a verme seguido. Es una descarga. No, te equivocas. Soy una desalmada. Así que te aconsejo que te andes con cuidado. No, no, no. No, no, no. No. Llevas como 10. Es inserio.